Yo me da tierra, maravilla, maravilla, yo mare. Viajamos ahora de postal en postal en busca del paisaje que llama la atención de los miles de turistas que nos visitan cada año. Nos visitan cada año unos 5 millones de personas. Casi todos pasan por los mismos lugares, los que forman después el ranking de los más visitados. Son algunos de los más bonitos, pero no están todos los que son. Muchos de los sitios que nos rodean pierden a veces, a nuestros ojos, importancia por cercanía o por familiaridad. A veces los sitios más recónditos, más extraños o menos lucidos son los que dan lugar a una fotografía. Realmente a la fotografía, a interpretar tú lo que realmente quieres. Es decir, siempre hay una especie como de alma por ahí escondida en cualquier lugar, que al final de ese alma no es otra que la tuya propia, que la del fotógrafo. En las fotografías muchas veces van ligadas a momentos y a veces el recuerdo también de ese momento ayuda a que la imagen tenga un cierto valor. Pero cuando esos ojos lo ven todo a través del objetivo de una cámara, la perspectiva cambia. Es uno de los lugares favoritos, sí. Esto es un curro en Torroña y este tal vez sea uno de los sitios que nos gusta más, no solo por la sombra que nos aporta el árbol, porque los otros curros están a pleno sol, sino por el propio recinto, un recinto de piedra muy antiguo. Bayona es un lugar que me encanta y esta es una de mis fotografías favoritas. Es una panorámica del rompehoras de Bayona, quizá también es una foto a la que le tengo cierto cariño, porque es una de mis primeras fotografías en formato digital. Así es todo el mundo, as ve dentro de Vigo, as ve cuando pasa en barco, pero a cara que está, a cara al mar, a cara más abrupta, a cara más dura, da sillas pues sea a cara que casi no se ve, cuando hay tormenta, cuando hay luces más complicadas. Entonces por eso gusta mucho este espacio. Pues mi sitio favorito para fotografiar aquí es Santiago de Compostela, porque es un sitio que por muchas veces he ido, nunca me aburro y nunca, siempre me apetece llevar la cámara y siempre encuentro algún punto de vista nuevo. Los curros, las CIES, el casco histórico de Santiago o la playa de Samil, nos muestran una cara nunca vista, la mirada que nos prestan sus ojos. Aunque siempre queda pendiente esa visita a ese lugar, mejor con cámara que la percepción seguro que cambia. La playa de las Catedrales de Vigo, porque realmente es un reto, es un paisaje muy espectacular y como he dicho antes que los espectaculares son realmente los más difíciles, para mí por lo menos, y me gustaría saber cuál sería mi visión una vez que me acercó al sitio, cuál sería mi reacción la primera vez. El Castro de Varoña, por ejemplo, sí que es un sitio que sí lo he fotografiado, lo he fotografiado una vez, pero muchas veces después de fotografiar y de ver las imágenes, de editarlas, de trabajarlas y demás, nos damos cuenta de que faltaba algo, no estábamos exactamente en el sitio que teníamos que estar o en el momento o no era la luz apropiada y una vez hecha la foto, pues tenemos que volver al sitio para buscar realmente esa imagen que en un principio no recogimos. Justamente también moito o tema dos bosques, en general, o tema de bosques, ríos, y todo este tipo de cosas. Y ahí, pues, en Galicia tenemos las fragas du Eume, por ejemplo, tenemos bosques como un bosque de pigarzos. Pues a mí me quedan pendentes las bateas. Vieron las bateas desde abajo. Yo soy gluceador también desde hace un tiempo y aunque parezca que las aguas de aquí de Galicia son mucho más oscuras, las bateas desde abajo tienen un encanto especial. Como sin cámara, lo importante es abrir bien los ojos, mirar con el corazón, desplegar los sentidos para disfrutar de cada esquina, aunque sea el lugar que vemos cada día.